Este día quise venir un poco a la naturaleza porque para escapar un poco del encierro Y porque además los discos, parte de los discos, por lo menos dos discos, tres casi Son mucho con respecto a viajar, salir al mundo Recuerdo que YouTube ya implementó esto de los capítulos Que básicamente es lo mismo que ya se podía hacer en los comentarios Que es poner señales de tiempo y eso te lleva a una parte específica del video Solo que ahora se puede hacer en la descripción para que se pueda dividir en secciones Justamente están las cuatro secciones de acuerdo, cinco con el intro Cuatro secciones y el intro para cada disco Entonces para que así puedan saltar cuando analizo más de un disco Pero estos cuatro son la mayoría, bueno casi todos muy buenos Entonces les recomendaría obviamente que los vean todos El primer disco es Aplectic Overtove de Behold the Octopus Si a quienes les gusta el Tech Metal, el Technical Dead, les suena un poco el nombre Bueno es por Jason Bowers que es el baterista, bueno era el baterista de Psyopus Esa banda que es muy buena de hecho de Mathcore Este es un Mathcore que sin dejar la técnica, obviamente es muy buena la batería Desde luego es para mi gusto la mejor parte Se tira un poco más al avant-garde, no es tan experimental Pero si se escucha de repente un tanto como de juego Y es que estos tres integrantes, dos guitarristas y Jason Bowers Traen esta interrogante bastante interesante De por qué la tecnología, todas las demás ciencias y aplicaciones humanas Han avanzado de una manera tan sorprendente en los últimos años Y no así la música y no así el metal en específico Es una pregunta muy interesante decía Pero la verdad no tan innovadora Realmente ha habido mucha gente que se ha preguntado eso a lo largo de los años Están por ejemplo Behrens y Busoni Que crearon pianos y técnicas respectivamente Respecto a los cuartos de tono No solamente los semitonos que tenemos en la música de Occidente Sobre todo los 12 tonos y semitonos Sino dividieron todavía en cuartos de tono Ya habíamos hablado un poco de eso Pero justamente ellos intentaban romper estas cadenas Por qué nuestra música tiene que estar atada a 12 notas nada más Está Pendereky que últimamente hemos hablado de él también Que él creó su propio sistema de notación musical Porque los pentagramas le quedaban cortos para sus ideas Está James McCartney que también hemos hablado de él Él creó el Super Collider en 1996 Y en 2002, dos años, seis años después perdón Lo puso gratis para todos Este es un programa que funciona para Mac, para Windows, para Linux Que básicamente convierte a tu teléfono, a tu computadora Sobre todo en una especie de Theremin digital Tú puedes adaptarle un dispositivo externo Un teléfono, un Android, un iPhone Un control de Wii incluso Y entonces él te va a registrar tanto la altura Como altura en cuanto a altura musical pues Y la frecuencia musical De esa manera decía lo convierte en una especie de Theremin Hablando de Theremin está Leon Theremin que creó su propio instrumento Y todos los que crean sus propios instrumentos Aparte de él por ejemplo cabezas de cera en México Le Luthier Y bueno si ha habido mucha gente que ha querido romper estas limitaciones culturales Porque además están las limitaciones físicas del ser humano El pequeño rango que escuchamos de sonidos El hecho de que mientras más vamos avanzando en la edad Mientras nos vamos haciendo viejos Registramos cada vez menos distintos grados de altura del sonido Entonces no es lo mismo escuchar un tren a los 15 años Que escucharlo a los 80 Entonces también eso va a influir en la música que tú hagas Porque no todos tus escuchas lo van a percibir igual Están los escuchas que tienen sinestes y demás Es un tema muy largo pero bueno Decía es una intención muy buena la de este grupo Behold the Octopus Y desde luego pues es música Que a los que les... Si no les ha gustado o si no han escuchado nunca Madcore Escúchenlo, es interesante Escuchen sobre todo la batería Porque de repente pudiera parecer que no tiene un orden que es caos Pero desde luego si es un orden diferente Pero si han escuchado al Madcore Si han escuchado por ejemplo a Carbomb Pues si les va a parecer hasta No ordinario pero pues bueno y hasta ahí Van a decir That's cute Cuando empiezan a acelerarle El segundo es uno de mis dos discos favoritos de este grupo De discos nuevos que han salido Y es de nuevo una especie de metal Es Black Gaze Más tirado al Black Gaze Aunque si tiene segmentos de repente muy Pues casi pop Casi ambient No es quizás tan melódico como el Black Gaze El Shoegaze de An Autumn for Crippled Children Pero también es muy interesante Es una especie de viaje De hecho en su mismo Bandcamp Esa es su intención El crear un viaje para que te escapes del mundo De repente incluso meten ciertas grabaciones Por ejemplo de estas aeromozas a zapatas Hablando en japonés Dando instrucciones Ciertos capitanes por ejemplo de aeronaves Entonces te mete un poco en esta atmósfera de viajar Y el Black Gaze El buen Black Gaze De hecho es uno de mis géneros últimamente más favoritos Porque me parece una magia Ese hecho tan bueno de poner screams Aquí en este caso tienen también coros en clean Tienen coros con ecos Que me recuerdan un poco a Astronoid Esa parte le da aparte una epicidad todavía mayor Pero tiene muy buenos screams Pero los screams están puestos No tanto sobre guitarras con distorsión Sino sobre guitarras clean Lo que le da este efecto como de Me imagino a este tipo de música Como la escena final de una película De un tipo que sobrevivió al fin del mundo Que ha perdido mucho Que ha sufrido mucho Y sin embargo escapa Justamente en un tren por ejemplo En un medio de transporte Recordando todo lo que perdió Y sin embargo con esa pequeña Pero suficiente victoria de haber sobrevivido Es precioso este disco No hay demasiado que decir Es de Light in the Dark Y se llama Insomnia En el tercer disco ahora si ya salimos al mundo Un poco más literalmente El segundo de Insomnia El disco Insomnia Era más como un viaje espiritual Un viaje mental En este ya es un ejercicio de salir al mundo Grabar todos los sonidos que hay Por ejemplo ahorita ya se cayó Joan Sebastián Pero grabar a los pájaros Grabar a las aves Grabar a las personas Y una vez que tienes ese machote de sonidos Los procesas para que Bueno para que no se escuche simplemente como caos Sino que le das una especie de ritmo Y en esta ocasión Clap Clap Es el Bueno Clap Clap es como su pseudónimo Cristiano Crisci El músico La mente detrás de Clap Clap Presenta este su tercer disco Que es Liquid Portraits El primero era Tai y Beba del 2014 Y ese era una especie de soundtrack Que imaginaba Para una isla La vida en una isla imaginaria Un poco me recuerda a esta Guava Island La película de Childish Gambino En esta Este primer disco Sin embargo es un poco más Como un poco ambiente Un poco Drone Y su segundo disco A Thousand Skies del 2016 También busca ser una especie de soundtrack Para una historia imaginaria Respecto a una chica Y su viaje a través de las estrellas Entonces en este caso Este viaje que quiere hacer Ya lo hace decía Un poco más literal Sale al mundo con No sé si algunos de ustedes Tuvieron ejercicios en sus carreras De ejercicios sonoros En comunicación Sobre todo que Cuando se dio cuenta Que ya el periodismo estaba muerto Como que empezó a meter Diferentes experimentaciones En su currículum No tenía demasiada clara su dirección Demasiada bien clara su dirección Pero bueno En ciertos casos En mi caso por ejemplo Tenía una clase de radio En donde la profesora Justamente buscaba Toda esta especie Tan buena Tan rica De experimentos sonoros Y justamente hacíamos Algo similar a lo que hizo Clap Clap Que teníamos una grabadora Con un micrófono externo Y salíamos Salíamos a caminar Entre los mercados Entre las calles A platicar con las personas Pero ahí pues era Simplemente el sonido crudo El intentar Percibir los sonidos Del mundo Desde otra perspectiva Esto es lo que hace Clap Clap Sin embargo decía No solamente busca Mostrarnos los sonidos De hecho es un viaje Que hace de Italia A Marruecos Los sonidos grabados Durante este viaje Y una vez que tiene esto Decía Le da una especie de ritmos De repente le mete Ciertos temas de folclor Por ahí incluso Se sienten ciertos ritmos Hasta latinos Invita artistas Entonces es Digamos Música del mundo Literalmente Creada en ritmos Del mundo Es un experimento La verdad padre Para quienes quieran Estudiar con esta música Que quizás no es tan llamativa Por ejemplo No tiene demasiados aspectos Como que quieran Resaltar ciertos sonidos Porque pues todo está presentado En un solo conjunto Pues les puede servir de mucho Porque de nuevo No distrae demasiado Y entonces es una música Padre Y es bonito también Intentar escuchar Donde están las personas Donde están los animales Donde están los sonidos De los autos Por ejemplo Entonces es un experimento Padre El cuarto disco Es todavía más favorito Para mí Ese con el De Insomnia Fueron mis discos favoritos De este De este grupo De lanzamientos De este viernes Y este Este es un grupo Que se llama Tengra Obviamente es un grupo musical Pero antes que eso Es una familia Literalmente No en el sentido figurado De que las bandas Son como una familia Esta si es una familia Ita y Marquido Es una pareja Surcoreana Japonesa Y que viajan Con su niño Su niña Y básicamente Como el nombre De este disco Lo indica Nomad Es una familia Nomada Una familia Que se dedica Justamente A viajar por el mundo Sin embargo También está consciente De De lo contemporáneo De la necesidad De si mostrar Esta especie de vida Pero de mezclarlo Con la tecnología Entonces están muy activos En sus redes sociales Cuando pueden llegar A algún pueblo Van a festivales De vez en cuando Hay muchos medios Sobre todo en Europa Y en Asia Que si les dan Cierta importancia Que de hecho Los han nominado Han nominado A spiritual Tienen dos discos Spiritual y spiritual 2 Que han sido nominados Para discos del año En electrónica Pero Lo electrónico Es más como Ornamento En realidad Es una especie Como de new wave Música meditativa Si se quiere New age Hasta cierto punto Y de nuevo Con muchos elementos Musicales diversos De repente Incluso Tocan hasta Instrumentos musicales De juguete Y la verdad Es que es muy interesante El concepto Las palabras Se van a quedar cortas Necesitan ver Por ejemplo Sus videos Porque también Registran un poco Su vida Como nómadas Finalmente No tienen un lugar De residencia Constante De repente Se quedan en pueblos Y ahí aprovechan Para dar ciertos conciertos Para ganar un poco de dinero Y así dar a conocer Su música Desde luego También Gracias a los medios Como Bandcamp Pueden poner en venta Pues Material Merchandise De camisetas Y discos Y de repente Tienen En ciertos convenios Entonces son una pareja Muy inteligente Muy natural Muy coherente Con sus ideas Y este disco La verdad es que es precioso Nómade es uno de sus mejores discos He escuchado ya Todos ellos Y La verdad es que Este es uno de mis favoritos Este Y el otro de metal Que es más black, gris Pero de nuevo Son diferentes estilos De tratar de viajar Y ahora en este momento En que quizás Todos no pueden No podemos salir Quizás Al 100% Como quisiéramos Pues es una buena manera De escapar De permitirle a nuestra mente Hacer el viaje Para mantener la cordura En estos tiempos Así que ahí tienen Son técnicamente Cuatro discos nuevos Todos salieron el 12 de junio Excepto el de Light and the Dark El de Insomnia Que lo lanzaron Tres días antes En Bandcamp justamente Pongo como siempre Pongo como siempre Los links en la descripción Espero que Algunos de esos discos Puedan Pues enriquecer Tanto su Experiencia musical Como su biblioteca musical Para que puedan Presumirlo A sus amigos En fin Esto ha sido todo De momento Saludos Desde Algún lugar Del mundo Externo Hasta La siguiente Externo